Hablando con la Voz de América en una de las primeras entrevistas que otorga desde que fue diagnosticada con cáncer de seno, la destacada actriz mexicana Adriana Barraza describió lo difícil que fue recibir la noticia durante un examen de rutina en Buenos Aires, donde se encontraba para celebrar el cumpleaños de su nieto y lo que ha aprendido de esta enfermedad. Tumor, cáncer, reconstrucción, las miradas y es un momento terrible, verdaderamente terrible, tan terrible que entonces uno se queda estático. Barraza compartió el primer pensamiento que tuvo. Me voy a morir y como la frase me voy a morir es muy fuerte, entonces inmediatamente viene, no, para nada. Estemos en el limbo. Realmente he tenido que hacer un trabajo, me ha ayudado mucho esta enfermedad, me ha ayudado mucho de verdad, me ha enseñado, ha sido mi maestra, fíjate las palabras que estoy usando, para llegar a un lugar mejor como persona. Yo creo que con el tiempo finalmente agradeceré esta oportunidad porque me gustó más, me estoy gustando más a la que estoy encontrando. ¿En qué fase cree que se encuentra en este momento? Porque usted decía que es como una pérdida, hay un luto, hay todo un proceso. No sé, en este momento yo me veo a mí misma y creo que todavía estoy transitando, a veces me enojo mucho todavía, y estoy transitando por la depresión muy bien acompañada, gracias a Dios, muy bien acompañada. No solo por mi familia, de verdad que son maravillosos, incluido mi nieto, que hemos hablado, eso sí, hemos hablado en frente de mi nieto, de que yo estoy diagnosticada de cáncer, él me preguntó, su abuela paterna murió de cáncer también, entonces, de una manera delicada, pero sin ocultarlo. Aseguró Adriana Barrasa, quien hoy es sobreviviente de cáncer gracias a la temprana detección de su enfermedad. Experiencia que ella espera, ayude a otras mujeres a estar pendientes de su salud. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.